¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mashed Potato? Estoy muy feliz de estar aquí hoy en día o sea, eso quiere decir que estoy más que contenta y feliz de estar aquí de nuevo en Curacao oye, ya lo dije no me escucharon yo sé decir buenas noches es pornoche eso es una manera sexy de decir pornoche y si es muy sexy pornoche ay, danke, danke, danke ¿qué te pasa, Dios? si quieres que te diga que te amo en alemán, también tú puedes ir a vivir a vivir tú no sabes lo que yo sé bueno, yo estoy bien contenta de estar aquí hola, ¿qué tal? ¿cómo están? gracias por invitarme aquí estoy con una señorita así tomando un poquito de agua usted sabe, después me meteré el trancazo imagínese pero entonces espero que disfruten de la noche vamos a darle un aplauso a todos los artistas que han estado estas dos noches aquí en el día vamos a sacar la foto oye, pero tengo una agüita aquí denme aquí un breakcito que me seca un poquito miren yo les voy a hacer una caña una vaina ríense bonito porque todos van a salir en cámara y en cinta ¿ok? así que con una mano arriba así que con una mano arriba mira, qué bonito se ven búsquenme en Olga hasta no un oficial para que se vean así bueno, pues nosotros vamos a seguir la música ¿quiere que sigamos? ¿quiénes se van a quedar aquí hasta las cinco de la mañana? ¿dónde están los hombres? ¡Las mujeres! ¡Miren caballero! ¡Listo, pero! ¡Fáltame! ¡Gracias! ¡Suscribete! Tú tienes que pagar por tu traición bandolera Así que consuelo, que es el corazón, que es mi mentira Todo el mundo conoce a quien tú eres Y te voy a decir ahora y tú eres Mano, declarado bandolero Y tú, no lo malo, no lo tienes tú Pensando es que te va a querer Y no te aguantar Y para atacar a lo que hiciste siempre Las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final A cobrar se ha dicho Ahora hay que tener cuidado con ti Todas las tienes que pagar Un encarado y por rufias Esa bruta siempre lleva Todas las tienes que pagar por tu traición bandolera Y tú tienes que pagar por tu traición bandolera Todas las han cancelado con ti Con tu traición bandolero Todo lo malo que tienes tú Pensando es que Paul Andy Y tú ni una schme Red está casi Paga por lo que hiciste siempre Celica que me diste todos de las curmigios y a Suce Iván Lorena Ni una cerveza, ni un tequila, ni arrodillarte todo No se hace salvar al pastor que tiene Tú tienes que pagar por tu traición, no hay dolor No es justo, padre, ni consuelo, es el corazón que es un alivio Todo el mundo conoce who you are Oiga, mire, si usted no sabe español I gotta tell you something in English ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!